El 7 de enero, conmemoramos el audaz descubrimiento de Galileo Galilei en 1610, las lunas de Júpiter. Armado con un telescopio de su propia invención, Galileo identificó cuatro satélites naturales orbitando al gigante gaseoso, bautizándolos como las lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Esto revolucionó la astronomía y consolidó la teoría heliocéntrica. Galileo, autodidacta apasionado desafiando la norma, se convirtió en un ícono astronómico. Su legado va más allá de la observación de Júpiter, fue un pionero del método científico. Al detallar el comportamiento lunar, fomentó la investigación astronómica basada en la observación empírica. Júpiter, el gigante del sistema solar, sigue siendo objeto de exploración. Con más de 80 lunas, incluyendo las famosas galileanas y la misteriosa Gran Mancha Roja, el planeta proporciona valiosa información sobre la dinámica celestial. Las lunas galileanas, escudriñadas por misiones espaciales como Boieyer y Galileo, son clave para entender la formación planetaria y buscar signos de vida extraterrestre. Europa y Ganímedes, con océanos bajo su superficie, son centros de interés para futuras misiones, elevando la posibilidad de hallar vida más allá de nuestra Tierra. Hace 414 años Galileo abrió nuestras mentes al cosmos, allanando el camino para exploraciones que desafían fronteras y buscan respuestas en los confines del espacio.